NARANJO EN FLOR NARANJO EN FLOR Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río NARANJO EN FLOR Y en esas tardes de estío Casi perdí Me dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber su fin Después amar Después partir y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después Que importa del después Toda mi vida es sin ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me han dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mi mano Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor, dolor De vieja armoneda Que le habrán hecho Canción de escribir Con un pedazo de vida Naranjo 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 Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo después Que importa del después Que importa del después Toda mi vida es sin ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me han dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que me han dejado acobardado Que me han dejado acobardado Que me han dejado acobardado Aplausos 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 Aplausos